Bienvenido a nuestro canal de Tenorshare Spanish. Hoy te mostramos cómo reparar la pantalla negra del iPhone. En este video tenemos 7 métodos para reparar iPhone. Veamos. De acuerdo con los pasos en la nota, ingrese al modo de recuperación manualmente y salga del modo de recuperación manualmente para mantener presionado el botón de encendido. Por supuesto, tenemos una forma más conveniente. Ingresar y salir del modo de recuperación solo necesita un clic, abrir ReiBot, conectar el iPhone a la computadora. Esos son todos los pasos. Método 2. Forzar el reinicio del iPhone si su iPhone no tiene un problema grave. De esta manera resolverá el problema de su iPhone. No conecte el iPhone a la computadora. Presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Luego mantenga presionado el botón lateral hasta que se reinicie. Además, este problema de adaptación del método no es tan difícil. Método 3. Preparar iPhone sin perder datos. En primer lugar, conecte el iPhone a la computadora y haga clic para ingresar al modo de recuperación. Inicie la reparación del sistema a iOS y seleccione la opción. Reparación estándar. Este modo no borrará los datos del iPhone. ¿Qué pasa si experimenta problemas con el sistema a iOS o IPA2? El 80% de las restauraciones de disciplina son exitosas. Todos los procesos duran 10 minutos. Método 4. Poner en modo de recuperación y reparar el iPhone con iTunes. En primer lugar, poner el iPhone en modo de recuperación manualmente. Los pasos son similares al método 1. Abrir iTunes y aceptar todas las condiciones. El iPhone se restaura y dura 15 minutos. Este método es útil, pero borrará todos los datos. Método 5. Poner el iPhone en modo DFU manteniendo presionado el botón. Presione y mantenga presionado el botón para bajar el volumen que se encuentra a la izquierda del teléfono. Mantenga ambos botones presionados durante 10 segundos. Tendrás que volver a iniciar todo el proceso. Ahora puedes soltar el botón derecho manteniendo presionado el botón de volumen por otros 5 segundos. Nuevamente, si el iPhone todavía tiene la pantalla en negro, ya está. Abre iTunes y acepte los términos. El iPhone ha sido restaurado. Este método es gratuito, pero también borrará todos los datos. Método 6. Reparar el iPhone sin iTunes. Ingrese al modo de recuperación del iPhone. Abre el reinicio. Inicie el software. Seleccione el modo avanzado. Este paso puede resolver todos los problemas y errores. Y eliminará todos los datos en su dispositivo. Al final, debe activar el iPhone nuevamente. Método 7. Solicitar reparación al Apple. Entrar en la página web de Apple en Soporte. Puede solicitar reparación a Apple Store. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les pueda ser útil. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!